En los gauchos pagos de Coronel Suárez, en radio y televisión, la copla de la llanura, un tal de la tradición. La copla de la llanura, es mensaje al corazón, nació en el sur bonaerense, tiene gusto a tradición. Mario es un hombre campero, tiene mucha información, es por eso que lo sigo, por radio y televisión. La copla de la llanura, es un programa gauchón, desde Suárez y con cariño, directo a tu corazón. Esta es la copla de la llanura, habla el jinete y habla el cantor, esta es la copla de la llanura, el gaucho Mario, su conductor. La zona recorría a través de esta copla de la llanura, y agradeciéndole como siempre a quienes nos dan la oportunidad de estar en diferentes canales, Ignacio Horacio y toda su familia del canal de Guamini. Hablo de Guamini, hablo del Centro Tradicionalista al Mate. Hablo del Mate, hablo de la familia Marino, una familia grande de colaboradores que trabajan todo el año para que esta fiesta se lleve a cabo. Recorriendo el predio comenzamos como todo espectáculo en una copla en la llanura, la fiesta del Centro Tradicionalista al Mate, te la vemos, la vemos juntos, mejor dicho, te la mostramos de esta manera. ¡Suscríbete al canal! El hombre que se divierte en el lomo de un vagual, ha de estar bien precavido para mostrar su destreza, pues este estará bien firme, y ante cualquier titubeo lo ha de plantar de cabeza. Por eso digo, chamigo, que al tiempo vaya ordenando, que si quiere ser jinete, ha de salir revenqueando. ¡Gracias! 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 Guillermo Lacarré a ver como te hacéis en la próxima Rueda Paisano, fuerte el aplauso a los perdedores también, me gusta florear cantores, culitos, bordoneando una milonga y sin que nadie se oponga a los criosos corredores el de los mejores igual el que sigue primero hasta la final ahí está Guillermo Moreno Gustavo Ferreira vamos a ver que pasa hay ruido, no importa porque igual hay que seguirla corriendo hay que seguirla corriendo vamos a ver que pasa sofrena el caballo Guillermo Moreno Gustavo Meio que ya lo sofrena del todo pegó la vuelta Morenito che que viene con suerte se va a estar corriendo en la final hay que pasar la liga que dictamine el delito y vamos a ver que pasa entonces, ahora si, largó el tobiano y el seno de la pista número uno Juan de Cargoitía el negro Claudio Freire se van sacando pispas me gana la vuelta punto vamos a ver que pasa se vuelven a meter entre los tambores empiezan a estirarse los pingos está linda la cosa se va a ver en la carrera ahora si tienen que echar grande el paisano van echando fuerte 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 la tarde la tarde mi paisano de Guantelén han echado una tapa está haciendo frío Guantelén entraron así sallar fuerte al ruido a Cambora falta igual el que llena el primero y abajo del agua don Luciano echó grande no hay que darle el recorrido ahora si vieron lo que es hacer despelotado hermano vieron lo que es despelotado no hay que ablojarle del cacho vera se viene la final se viene la final pero la cosa viene linda está Guillermo Moreno está el que hallo breve con la pista número dos salió la vuelta Moreno salió la vuelta el negro breve Moreno que entra mirar para atrás mire por allá el paisano se vieron a fijar ahora parte igual y le pude ganar aquí meterle la puñal y el sol se mueve al fondo se mueve con los hielos del fondo por acá el trapo ahora si se vinieron la primera carrera de los chiquilines está Juansegui el cuarto el paisano de Guantelén ha destruido el tambor le quedaron los marones corriendo la cosa está entre Guevara y Duarte no hace Guevara se viene sacando el chiquilines para lo moñando al hitlo que vuelta que tiene Guevarita echó un fuerte segundo también fuerte el aplauso para estos chicos ¿qué estuviste ganando? que grande se vinieron los chiquilines entonces ahí está la dama que están Gantón de Barrio de los Pagos de Guantelén que están los hombres desprendiendo sus banderas también por allá Prisina que quedó a la vuelta en el Colorado ahora si lo vuelve a echar hermoso animal potente para la chica que lo sabe manejar es un lujo ganó arriba ese hermoso animal pegó la vuelta la echó a correr la chiquita Rilo y la chica se vinieron los dos muchachos tangor a tangor se van jugando acá está el hijo tuyo contigo acá lo tenemos bien elito se llama Juan Martín Belón vamos a ver qué pasa va a pegar la vuelta pegó la vuelta completa ahora sí qué cosa bonita quiero que la vayan aplaudiendo quiero que la vayan aplaudiendo se llama Natalia rompe el amigo Rilo que es decir que viene corriendo por ti ahora sí la esperó la niña guarda que te va a ganar la chiquita también déjeme darle un fuerte aplauso a Natalia que están callosas y el piscato de la silla echaron fuerte los tres burrumeles echaron fuerte la gente de Montelentis el presidente acá están sus valores compitiendo se asustó el tapón seguramente ahí el estación recorrido de alzano piscato pegaron la vuelta el ruido el tapón los esquivos y van y le ganó ya fue 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 la excelente también vamos vamos largámelo vamos ahora sí que le sacó ventaja el paisaje lo va queriendo un segundo ahora sí le entra mete el ritmo la chilena gastón de barrio te va metiendo presión la chiquita del rompe dice que te va a agarrar con la justa por el lomo si no te apuras ahora sí entró a apurar gastón viejo normal le va sacando el cuerpo la maneja disto con el tiempo pegó la vuelta a la espetita y allá segundo fuerte llena 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 y segundo más se fue para el fondo la taza también se vino a abrir ribarola el poste rosales se va a hacer el que le puso la pista y el lindo me llama delfina se ha cambiado se ha cambiado una copa a la llanura todo lo que buscas y mucho más lo encontrarás en un solo lugar el congolito en San Peña en San Peña 702 de Coronel Pringles todos los cortes chorizos secos morcilla blanca y negra de elaboración propia y con la mejor calidad gusto y sabor si querés vender nuestros productos en tu zona llámanos al 0922 46 37 08 o 0291 44 41 412 vení pasa y comproba como los demás que el congolito es lo más también fiamblería panadería verdulería lácteos y una fabulosa pinoteca el congolito San Peña 702 Coronel Pringles Metalúrgica G&H en Coronel Suárez se realizan trabajos de montaje de planta de silos y reparación de las mismas aereaciones sistemas de tracción de polvo turbinas reparamos de tractoras y embolseadoras fabricamos silos aéreos y comederos sin fines cargadores de semillas galpones ticlados carros de uno y dos ejes venta de pira trabajos en Coronel Suárez y en toda la zona 02926 454 353 o 2926 49 25 58 Metalúrgica G&H en Coronel Suárez Lavadero Lavadero La Rotonda Ruta 85 frente a la Escuela Agropecuaria celular 02926 1549 5781 Lavado y engrase lavamos camiones camionetas tractores máquinas agrícolas con el engrase se revisa caja y diferencial sin cargo reserva turnos al 02926 1549 5781 Lavadero La Rotonda Mecánica Chirola de Carlos Laurentino en Granburg 1843 Mecánica en general diésel y naftero caja y diferencial tren delantero frenos y diagnóstico computarizado para su automóvil visítenos en Granburg 1843 de Coronel Suárez celular 02923 15 69 33 19 Mecánica Chirola Taxi Taxi Suárez 02926 421 726 Villegas 551 Viajes de corta, media y larga distancia Servicios al instante con absoluta confianza Móviles modernos y choferes profesionales Taxi Suárez 02926 421 726 Renovación permanente de sus unidades Control mecánico y estético de sus vehículos Atención a las 24 horas En Villegas 551 Taxi Suárez 02926 421 726 Nosotros te llevamos Ya salió la rifa del Festival de Olavarría Del 5 al 10 de diciembre El espectáculo más convocante de la provincia de Buenos Aires Los nombradores del ALBA Carlos Ramón Fernández Leonardo Miranda Leandro Lovato Los techis Luciano Pereira Los palmeras Y la vuelta de Jorge Rojas Será la decimoquinta edición Con la entrada El sorteo de dos camionetas y tres autos Pedí la rifa del Festival Y comenzá a participar En sorteos semanales y mensuales Esperando el Festival Del 5 al 10 de diciembre El Festival de Olavarría Señor productor agropecuario En la intersección de rutas 85 y 67 Se encuentran las instalaciones De Logística Ruta 51 Sociedad Anónima Reparto al campo en la zona Camión con caudalímetro y etiquetera Que hace que se despachen los litros exactos Contamos con lubricantes Refrigerantes Repelentes Silobolsas Trabajamos con tarjetas Agronación Procampo Calden Agraria Macro Agro Y Agro Río Consulte nuestros plazos Teléfonos Oficina 02923 487891 Ventas 2923 487890 Reparto 2923 640197 Y Guardia 2926 5197 9933 Logística Ruta 51 Sociedad Anónima Amigos ¿Cómo les va? Es un gusto nuevamente De encontrarnos Una vez a la semana Con una repetición En cada uno de los lugares Donde salimos con nuestra cámara viajera Donde salimos Con nuestra pequeña y humilde programación Como siempre Recorremos Diferentes espectáculos Show musicales Gineteada Fiestas criollas Todo lo que tiene que ver con el tradicionalismo Y como siempre Necesitamos que el auspiciante También sea parte de esta recorrida Es que por eso Yo le voy a estar haciendo la invitación O te voy a estar haciendo la invitación Vos que sos un colega De tu ciudad Estás esperando Comunicate a esta línea telefónica Comunicate al Facebook Que va a ir apareciendo Mientras nosotros estamos invitándote Y sé parte de este equipo De una copla en la llanura Para que podamos seguir caminando Por toda una amplia región Defendiendo nuestra cultura tradicional Defendiendo nuestra cultura tradicional Es que se va a estar haciendo la invitación Gracias por ver el video. Un amigo que también ha venido a Coronel Suárez en diferentes oportunidades recorriendo la región. Un amigo que se presentaba por primera vez en los pagos de Coronel Pringles. Le dicen el cantor de la gente. Él es Marcelo Miraglia. Mirá una parte cuando le entregábamos ese reconocimiento de parte del Festival Nacional de Doma y Fuenclor de la Barría y luego cantaba para todos nosotros así. Muchos preguntan por qué guardo este recado sencillo. Si hay añade que no sencillo y otro tanto que ando a pie, que ya no sirve, no sé, ni pa' ensillar un bicho. No sé que no tiene tampoco ningún valor monetario, pero pa' mí es necesario cuando otro tiempo se volvió. Más humildes que cualquiera, con sus bastos descocidos, mantines descoloridos y la cincha de alpillera. Los borriones y la cincha de alpillera, cantados de tironia, y en su largo trajidad, nunca tuvo sobrepuesto, por ser de un hombre modesto que lo usó pa' trabajar. Con el sencillo recuerdo, desde mi lejana infancia, en aquella vieja estancia que en mi memoria no pierdo me veo, al tranquilo nerdo, al tranquilo nerdo, volviendo en la recorrida, de ir de cero a mi salida, o echándoselo a los potros, donde como muchos otros con él me gané la vida. Compré sus pinches de una, y cuando lo pude armar, en mi modesto pasar, me vi con una fortuna, compartió con sol y luna, mis alegrías, mi dolor, por eso aunque sea el peor, que cualquier otro recado, ni el más lujoso prenda, un podrá igualar su mano. Cuando ya no pude echarlo, mi sobró matumbo viejo, se me hizo más desparejo el camino pa' tranquilo, y entonces tendré cuidado, con dedicación y fe, del tiempo que se me fue, en el mismo momento hallo, y aunque no tengo nada, no me siento menos de a pie. Viejo recado compañero, de horas a ricas y mansas, de despesas esperanzas y de floridos senderos, el día que en silla el vaguero pelaje, oscuro trapao, aunque alguno me ha volteado, no se achica mi coraje, y en cada de largo viaje, sobre mi afeno, contar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos con las palmas! ¡Gracias, brindes! Quiero tenerte y no puedo, amor prohibido que has hecho, sos un tormento en mi vida, que me sacude por dentro. Sos un tormento en mi vida, que me sacude por dentro. De a poco empecé a quererte, sin pensar en llegar tan lejos, hoy comprendo a la distancia, que sos parte de mis sueños. Hoy comprendo a la distancia, que sos parte de mis sueños. Pase lo que pase, amor, no gusto jugar con fuego, odiarte no podré nunca, que me olvides, te quiero. Pase lo que pase, amor, no gusto jugar con fuego. A veces estando solo, siento tocar tus cabellos, También escucho tu risa, tus suspiros y tus besos También escucho tu risa, tus suspiros y tus besos Tú te alejas de convento, yo me quedaré en silencio El amor tiene esas cosas, no se olvida con el tiempo El amor tiene esas cosas, no se olvida con el tiempo Pase lo que pase amor, nos gustó jugar con juego Podiarte no podré nunca, que me olvide este tiempo Pase lo que pase amor, nos gustó jugar con juego Marcelo Miraglia, el cantor de la gente Marcelo Miraglia, quien tiene el gusto de estar compartiendo la noche junto a todos ustedes Pero mi motivo aquí en el escenario no es decirle que se baje Si no es venir en representación del Festival Nacional de Doma y Folclor de la Barriga Cuando este 9 de diciembre, viernes, creo que era 9 de diciembre, viernes Tuvimos la suerte de que Marcelo Miraglia se presentara en este festival por primera vez Con una enorme expectativa y con una ilusión de por ahí de llegarle al corazón de la gente Que obviamente llegó Pasó el viernes 9 de diciembre Marcelo Miraglia se presentó en este festival El domingo 11 precisamente se elige la consagración y la revelación del Festival Nacional de Doma y Folclor de la Barriga Es así de que a mí me toca trabajar en la coordinación del escenario desde el comienzo de este festival Es así que me llama la comisión Y me dice Mario Ponete en contacto Con Marcelo Miraglia Porque es la nueva revelación del Festival Nacional de Doma y Folclor Y el nombre de este festival Le entrego ante todos ustedes La taba Que lo condecora Revelación de este festival, Marcelo Felicitaciones Mirala, mostrala porque no tenés ni idea Que siga el cantor de la gente ¿Se lo tengo? No Bueno, me la quedo, yo no tuve tanto tiempo Marcelo Miraglia continúa Muchas gracias Gracias a todos ustedes Muchas gracias de corazón Sí, ha sido un gusto Pero creo que Compartimos la culpa con Mario Porque si tuvimos la suerte de llegar este año por primera vez El festival de Doma y Folclor de la Barriga Ha sido sin duda De la mano de él Por eso somos muy agradecidos Y agradecidos particularmente a ustedes Que nosotros, como digo siempre Que nunca hemos tenido un representante Sin duda lo han sido ustedes Que le han dicho que sí a nuestro canto O a nuestra humilde manera de hacerlo Y gracias a eso hoy nos toca Y podemos darnos el gusto Y cumplir el sueño de caminar tantos caminos Por eso muy agradecidos A veces ustedes tienen por mala costumbre Tratarnos de artista Y yo digo ¿Qué es ser artista? Artista La palabra artista viene de arte Y si arte es hacer lo que uno ama Para los que ama Entonces sí me considero artista Y digo que los artistas no tienen patrones Los artistas tienen dueños Y los dueños son ustedes Por eso muchísimas gracias Por permitirnos estar acá arriba Dejándole nuestro sentimiento Nuestro canto No sé si lo hacemos bien Sé que lo hacemos con muchísimo sentimiento Con muchísimo respeto Por este canto del sur Que empezamos a defender ya hace casi 25 años Y que lo hacemos con muchísimo orgullo Por cada lugar de nuestro país Que nos toca llegar Por cada escenario que nos toca pisar Por eso quiero decirles para continuar Que el canto corre en mis venas Transita por mis arterias Y al llegar al corazón Se me hace verso No queja Soy de esos tantos cantores Que transmiten lo que deja Esos grandes escritores Que pisaron esta tierra Y de los que aún la pisan También canto alguna letra Porque admiro su escritura Respeto su inteligencia Y aunque yo también escriba De muy sencilla manera Tal vez por no ser letra Porque me sobra conciencia Para entender de que lo mío Es el canto y la simpleza Con la que digo las cosas Que es como a ustedes les llega Le canto al hombre paisano Al campo y lo que le encierra Al amor de una muchacha O al hombre que por él pena Canto al caballo y con él Nuestras costumbres Campera Al mostrador Mis recuerdos Al amor de primavera O al amanecer de un día En una estancia cualquiera Al poncho viejo Al jacón Al beso en su vez primera Como narro tras historias Siempre a mi criolla Manera como la del pateador La de mi viola primera O en la que nunca alcanzó Todo el saber de la ciencia Para salvar una vida Sin que el gaucho interviniera También le canto a las pichas Del paisano de mi tierra Que siempre viste orgulloso Nuestra usanza campera Y aunque alguno se avergüenza De atrevido se riera Para el que es bien argentino Son las pichas verdaderas Le canto también al indio Callar por la cordillera Ven perder su territorio De la más triste manera Y al que la historia le debe Una excusa tan siquiera en fin Le canto a mi tierra Y a todo lo que he vivido A lo que siento por ella Y a este pueblo tan querido Que se le revienta el pecho De emoción y patriotismo Cuando escucho la guitarra Siente cantar el indio ¡Gracias! 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 Mi canto nunca critica Mi canto no es de protesta ¿Quién soy yo con mi derecho Contarles que me molesta? Y hablarles de todo el mundo Sin que el mundo esté en presencia Prefiero decirles frente Los problemas que me aquejan Y no sobre un escenario Sin dar lugar a defensa Porque aparte de cantar Porque aparte de cantar Otro dice ¡Pil son ceras! Opiniones personales Y que a nadie le interesa Si ustedes ya saben bien Cómo se vive y se piensa Cómo se lucha la vida Y esa lucha ¿Cuánto cuesta? ¿Para qué voy a venir ahora A contárselos de vuelta? Si yo Si yo solo soy cantor ¿Qué gano con esas quejas? Opinando de un gobierno Hablando de la pobreza O las tantas injusticias Que en la vida nos rodean Si no soy yo ¿Quién podría dar solución A esos temas? Yo solo quiero cantar Honrar a las cosas nuestras Arrancarles emociones No cantar buscando guerra Demostrar que estoy feliz De vivir en esta tierra Que con defensa y virtud De lejos Lejos es la mejor tierra Y la más linda de todos Aunque algunos me lo niegan Y que mi gente es mi gente No hay nadie que se asemeje Porque el argentino hermano Porque el argentino hermano Es argentino dos veces Y lleva la patria adentro Con honor Como merece Por eso Por eso voy a cantar Si me invitaron para eso ¿Para qué desperdiciar Este rato que me dieron? Hablando de problemas Que ya todos conocemos Vuelvo Vuelvo mejor a cantar Paqueja Paqueja no es el momento Por eso y a mi manera Voy a continuar diciendo Disculpenme otra vez Si me vas a ser sincero Con el permiso Todos ustedes Y ya como parís Buscando el estribo Voy a dejarle un tema A un amigo Que me lo pidió Ni bien llegamos Muy tempranito Y después Si ya voy a presentar A quienes me acompañan Y nos vamos a ir despidiendo Agradeciéndoles de todo corazón El cariño Que nos dispensan Cada vez que llegamos A un lugar En este caso Por primera vez Continuamos En una copla En la llanura Pero en este caso No te voy a estar presentando Un grupo musical Un lugar donde estuvimos Si no simplemente Voy a hacerte una invitación A vos A usted Amigo, colega Que está en su ciudad En su pueblo Que conoce bien A cada comerciante A quien quiera auspiciar En una copla En la llanura Y te cuento ¿Por qué? Porque yo quiero que vos Seas parte de este equipo De este equipo De una copla En la llanura Que anda recorriendo La región En las fiestas populares En los recitales En una nota Con un artista En una nota Con un personaje De pueblo En todo lo que tiene que ver La cultura tradicional Yo quiero Que este equipo Sea un más grande Con tu acompañamiento Y de qué manera Simplemente Comunicate A los teléfonos Que aparecen en pantalla Nuestro Facebook La manera que te puedas Contactar con nosotros Y hace que ese comerciante Sea parte también De esta recorrida ¿Por qué? Para que seas Un vendedor publicitario De nuestro pequeño Y humilde fogón Te enganchas Llámanos Comunicate De cualquier manera Y sé parte De este pequeño equipo De una copla En la llanura Ya salió La rifa del Festival De Olavarría Del 5 al 10 de diciembre El espectáculo Más convocante De la provincia De Buenos Aires Los nombradores Del ALBA Carlos Ramón Fernández Leonardo Miranda Leandro Lovato Los tequis Luciano Pereira Los palmeras Y la vuelta De Jorge Rojas Será La decimoquinta edición Con la entrada El sorteo De dos camionetas Y tres autos Pedí la rifa Del Festival Y comenzá a participar En sorteos Semanales Y mensuales Esperando el Festival Del 5 al 10 de diciembre El Festival De Olavarría Metalúrgica G&H En Coronel Suárez Se realizan trabajos De montaje De plantas de silos Y reparación De las mismas Aereaciones Sistemas de tracción De polvo Turbinas Reparamos Tractoras Y embolseadoras Fabricamos Hilos aéreos Y comederos Sin fines Cargadores de semillas Galpones Ticlados Carros De uno Y dos ejes Venta de pira Trabajos En Coronel Suárez Y en toda la zona 02926 454 353 O 2926 49 25 58 Metalúrgica G&H En Coronel Suárez Todo lo que buscas Y mucho más Lo encontrarás En un solo lugar El Congolito En San Peña En San Peña En San Peña 702 De Coronel Pringles Todos los cortes Chorizos secos Morcilla blanca Y negra De elaboración propia Y con la mejor calidad Y con la mejor calidad Gusto y sabor En San Peña En San Peña En San Peña 702 Coronel Pringles Con el Ingrace Se revisa Caja y diferencial Sin cargo Reserva turnos Al 02926 1549 5781 Lavatilo La Rotonda Taxi Suárez Servicio al instante Con absoluta confianza Móviles modernos Y choferes profesionales Taxi Suárez 02926 421726 Viajes corta Media y larga distancia Renovación permanente De sus unidades Con control mecánico Y estético De sus vehículos Taxi Suárez Atención Las 24 horas Villegas 551 02926 42 17 26 Nosotros Te llevamos Señor productor agropecuario En la intersección De rutas 85 y 67 Se encuentran Las instalaciones De logística Ruta 51 Sociedad Anónima Reparto al campo En la zona Camión con Caudalímetro Y etiquetera Que hace que se Despachen Los litros Exactos Contamos con Lubricantes Refrigerantes Repelentes Silobolsas Trabajamos con Tarjetas Agronación Procampo Caldena Agraria Macroagro Y Agrorrío Consulte nuestros plazos Teléfonos Oficina 02923 487891 Ventas 2923 487890 Reparto 2923 64 0197 Y Guardia 2926 519933 Logística Ruta 51 Sociedad Anónima Seguimos compartiendo La jineteada Seguimos disfrutando De esos momentos especiales Digo momentos especiales Una monta especial Que así en esa jornada Te lo mostramos A través de una copla En la llanura Se va despegando De la fama De su padre Porque es muy difícil Salir de esa sombra Ustedes saben Ustedes saben Que hablar de Alfredo Ramos Es hablar de un hombre Que a reventa Y coraje Y espuela Labró Su historia Se pone de pie Fortín de Valle Para brindarle Para brindarle Un aplauso Al campeón Con el basto Y encimera ¡Vamos! 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 Si yo pudiera pintar un cuadro muy valioso Pintaría al valeroso gaucho jinete argentino Si tuviera que escribir de su pureza la gloria Le agregaría una historia a su valor ya conocido Porque la patria ha nacido con hombres bravos valientes Que supieron defenderla a Lanza, Poncho y Facón Y Reboleando Revenque Y Reboleando Revenque Y Reboleando Revenque Si yo pudiera pintar un cuadro muy valioso Pintaría al valeroso gaucho jinete argentino Distancias finales Todas las listas puestas se va el campeón señores Se va Tanto Ramos Se va la yegua a la guarida Esta es gireteada Esta es basto y encimera Ahí estamos Que mató en el Reboleo Ahora sí Ahora sí empezaron los estribos arriba Este es para nosotros En la guarida Están Tanto Ramos Es el aplauso del público ¡Claro que sí! Es el aplauso final Que la gente me convida ¡Viva la señora! ¡Gracias! Me llamo Delfina, se ha cambiado una copla en la llanura Continuamos en una copla en la llanura Pero en este caso no te voy a estar presentando un grupo musical Un lugar donde estuvimos, sino simplemente voy a hacerte una invitación A vos, a usted amigo colega que está en su ciudad, en su pueblo Que conoce bien a cada comerciante, a quien quiera auspiciar una copla en la llanura Y te cuento, ¿por qué? Porque yo quiero que vos seas parte de este equipo De este equipo de una copla en la llanura que anda recorriendo la región En las fiestas populares, en los recitales, en una nota con un artista Una nota con un personaje de pueblo, en todo lo que tiene que ver la cultura tradicional Yo quiero que este equipo sea aún más grande con tu acompañamiento ¿Y de qué manera? Simplemente comunicate a los teléfonos que aparecen en pantalla Nuestro Facebook, la manera que te puedas contactar con nosotros Y hace que ese comerciante sea parte también de esta recorrida ¿Por qué? Para que seas un vendedor publicitario de nuestro pequeño y humilde fogón ¿Te enganchas? Llámanos, comunicate de cualquier manera Y sé parte de este pequeño equipo de una copla en la llanura Hicimos las presentaciones El caballo que va adelante es el Coco de Leos Es el pingo que se buscó Es el pingo que se buscó Ahora yo quiero que ustedes se encarguen Y avisarle a Ramoncito Córdoba de Arroyo, Leyes, Santa Fe Que acá está el Carrué, que está en Fortín de Valle Y así se reciben los campeones Porque tienen otros acuerdos de financiar Porque la historia no la hizo conversando ni café Este es Ramón Córdoba Acá está el Coco de Leos, frente al escenario Un caballo de Renone, con la mano levantada Agradeciendo el saludo de todos ustedes ¡Qué lindo verte Ramón acá! ¡Qué lindo que vengas a hacer vibrar este ruedo de Carrué! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Fortín de Valle, cumpliendo con la palabra entrepeneada Ramoncito Córdoba, señores ¡Fuerte el aplauso! ¡Los quiero escuchar por acá! ¡Bienvenido campeón! ¡Bienvenido campeón de mi patria! ¡Campeón argentino! ¡Gracias! ¡Bienvenido campeón, campeón de mi patria! ¡Bienvenido campeón! ¡Suscríbete! 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 la mesa sos agasajado, manjar sin bandera, sabor sin idioma, es la harina santa del trigo adorado, semillita lluvia que te harás harina, que serás la amiga del pan venerado, pan de cada día Dios quiera que nunca, por ti llore un niño ni ruegue un anciano, pan de cada día Dios quiera que nunca, por ti llore un niño, ni ruegue un anciano. Gracias. Pobla de la llanura, es mensaje al corazón, nació en el sur bonaerense, tiene gusto a tradición. Mario es un hombre campero, tiene mucha información, es por eso que lo sigo, por radio y televisión. La copla de la llanura, es un programa gauchón, desde Suárez y con cariño, directo a tu corazón. Esta es la copla de la llanura, habla el jinete y habla el cantor, esta es la copla de la llanura, el gaucho Mario es un conductor, el gaucho Mario es un conductor, el gaucho Mario es un conductor.